Son exactamente las 8 de la mañana, vamos a dar inicio a nuestro Comité de Seguridad Ciudadana de la fecha. Hoy nos acompaña dentro de la actividad de un día con el alcalde, el alumno Miguel Ángel Malca Ramos, que está a mi derecha. Es el alumno que ha ganado esta posibilidad de estar hoy día con nosotros. Él viene del Colegio Federico Villarreal, le damos la bienvenida y vamos a dar, pues, como todos sabemos, ya inicio a la sesión de la fecha. Como primer término le voy a pedir a nuestra Secretaria General que se sirva a pasar la lista del caso. Adelante, por favor. Gerente Municipal, señor Sergio Mesa Salazar. Secretario Técnico del Comité de Seguridad Ciudadana, señor Augusto Vega García. Presente. Gobernadora del Distrito de Miraflores, señora Justina Prado Roca. Presente. Comisario de la Comisaría de Miraflores, en representación del comandante PNP Néstor Pita Herrera, capitán Alex Yavarrena Blas. Presente. Jefe de la División de Investigación Criminal de Miraflores, comandante PNP Jesús Alanya Pizarro. Presente. Comisario de Lima Sur de Turismo, en representación del comandante PNP Julio Córdoba Zarate, capitán Eric Velo Montoya. Presente. Jefe del Departamento de Tránsito Zona Lima Sur 1, comandante PNP Alberto Montaldo Alegría. Jefe del Escuadrón de Emergencias Sur 1, en representación del comandante PNP Freddy Delgado de la Torre, el capitán Jorge Gálvez Morán. Presente. Comisario de San Antonio Mayor PNP Alberto Rojas Méndez. Presente. Comisario de la Comisaría de Familia de Lima, capitán Blanca Cardeña Mamani. Presente. Jefe de la Compañía de Bomberos Miraflores 28, en representación del teniente brigadier Guillermo Muñoz Tipiani, el capitán Estuardo Bastas. Presente. Presente de las Juntas Vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, señor José Fernando Carrera Sarabia. Subgerente de Defensa Civil, señor Carlos Llerena Segarra. Coordinadora Distrital de las Juntas Vecinales de la Policía Nacional, señora Carmela Segovia de Valencia. Gerente de Desarrollo Humano, doctor Carlos Condrera Ríos. Director del Hospital Casimir Ulloa, doctor Manuel Vilches Aldíbar. Hay coro, señor alcalde. Muy bien, damos por instalada la reunión de la fecha, la sesión de la fecha, que es la número 135 de lo que va de la gestión y la número 42 de este año 2013. Dicho esto, le damos la bienvenida al señor Augusto Vega García, que se reincorpora al comité hasta unos días fuera y pues nos alegra tenerlo de nuevo por aquí. Vamos entonces a los informes técnicos que nos pueda usted brindar, señor secretario técnico del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Gracias, señor alcalde. Buenos días, señores integrantes del Comité de Seguridad Ciudadana. Buenos días, vecinos que nos miran por Miratelé. Con tanto cumplimiento a los encargos de la semana pasada, cumplo con informar al comité lo siguiente. Continuamos realizando los operativos en coordinación con la Policía Nacional del Perú, relacionado básicamente a construcción civil, motos lineales, acantilados y otros que en su oportunidad los jefes de área harán conocer. Asimismo, quiero informar al comité, se ha elaborado una cartilla, digamos, que tienen ustedes a la mano, en el cual va a estar orientado para los niños de nivel inicial de los colegios del distrito. Previamente nosotros vamos a ir a coordinar con los directores de los centros iniciales para que cada niño lleve una foto y cuando vayamos nosotros a dar la charla de seguridad muy simple, entregarles a cada uno de los niños este documento en el cual va a estar su foto y va dirigido a los padres de familia. Como dice Papito, recuerda, menos violencia, más amor, más seguridad, más cuidado, denuncia a la corrupción, no a la droga. Y a la parte posterior del documento están los teléfonos de la seguridad ciudadana. Estos pensamos entregar a unos 1.500 alumnos de colegios iniciales del distrito de Miraflores. Asimismo, quiero informar que en coordinación con la Policía Nacional ya se han previsto las medidas de seguridad con relación a las elecciones municipales de regidores metropolitanos para la Municipalidad de Lima, que se llevará a cabo este día domingo 24. Asimismo, el día de ayer se han empezado los operativos en coordinación con el Ministerio Público, con la Policía Nacional de Perú, Jurado Nacional de Elecciones y la Gerencia de Ciudad Ciudadana en los operativos relacionados a la ley seca que ha empezado el día de ayer, 21, 22, 23 y 24 inclusive, se van a realizar los operativos previo a coordinación con estos estamentos del Estado. Con relación al curso de distramiento de mi mascota, este domingo se va a llevar a cabo en el Parque María Reis este evento invitando a los vecinos para que puedan llevar a sus animalitos a fin de que puedan recibir la instrucción por parte del personal especializado. Eso es todo lo que tengo que informar, doctor, por un momento. Bien, muchas gracias. Yo voy a aprovechar para pedir algo que vengo sosteniendo y pidiendo desde hace algún tiempo tanto a la Policía Nacional como a los miembros de Serenazgo. Tolerancia cero al consumo de drogas en el distrito y venta de drogas en el distrito. Ese es un tema que está siempre presente y por favor quiero que se recuerde, eso es parte de lo que tenemos nosotros que luchar. Entre otras cosas, de tolerancia cero a la delincuencia, pero consumo y venta de drogas absolutamente prohibido en el distrito. Hay también que hacer una serie de trabajos en cuanto a temas de prevención que se vienen desarrollando con la Gerencia de Desarrollo Humano, pero por favor tolerancia cero con relación al tema de consumo de drogas. El día miércoles recibí una delegación de personas del Ministerio de Economía y Finanzas que están preparando una convención para el año 2015, una convención económica aquí en el Perú, muy grande, donde vamos a tener como alrededor de unas 15 mil personas visitantes. Y el grueso de esta gente va a estar hospedada en Miraflores, que van a venir a consumir en los restaurantes de Miraflores y en una serie de lugares típicos del distrito, como por ejemplo van a venir a visitar la Huaca Puyana, etc. Hoy hemos invitado a un grupo de las personas que están a cargo de esta situación, de hecho se encuentra en nuestra sala la señora Rosa Bianchi, que además está vinculada al tema turístico, profundamente vinculada, le damos la bienvenida, ahí la veo, y seguramente van a venir algunos otros de los miembros de esta comisión. La idea es que puedan hacer algunos primeros contactos, tanto con los comisarios del distrito como con las autoridades del serenazgo, para ir teniendo el debido contacto y desarrollando los vínculos necesarios en aras a esta convención del año 2015, en octubre del 2015. Me interesa también que conozcan al doctor Saldívar y a todas las personas que hacemos seguridad aquí en el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Fundamentalmente a las personas que he mencionado por las razones obvias de tener prevención y seguridad para aquel momento. Bien, dicho esto, vamos a pasar nosotros a lo que es la exposición de los jefes de área y vamos a terminar con la exposición de los comisarios, de las dos comisarías del distrito. Hoy también hemos quedado en que vamos a hacer una visita, tipo una romería, a la tumba del coronel Juan Briceño, en conmemoración a que hace un año que él se fue ya y que además hoy día, entiendo, se celebra su cumpleaños. Entonces hay que estar, los que puedan, presentes en esta romería. Debemos estar terminando un poquito antes el comité para poder salir al columbario de la iglesia de Fátima, que es donde se encuentran los restos del recordado Juan. Bien, vamos entonces a la exposición de la jefatura del área número 1. Adelante, por favor. Buenos días, damas y caballeros del CODISEC, vecinos de MiraTV. El área 1 del 15 al 21 de noviembre ha realizado charlas de orientación y participación. El día jueves 21, en horas de la mañana, se realizaron en el Colegio de Independencia de Miraflores, en Paseo de la República, cuadra 49. Esta actividad tuvo una asistencia de 30 escolares de tercera secundaria, dos profesores. Se orientó sobre medidas de seguridad que deben adoptar los estudiantes, las funciones que cumple el serenazgo de Miraflores, seguridad cuando caminen por las calles, qué hacer ante un hecho delictivo, hacerlos participar como por todas voces y hagan llegar a sus padres y familiares las medidas preventivas que deben adoptar en sus hogares. Se les hizo entrega de volantes instructivos. En horas de la tarde, en el local de Pardón Chiquen, de la cuadra 8 de Santa Cruz, se realizó otra charla con asistencia de 25 trabajadores. Se orientó sobre medidas de seguridad que deben adoptar los locales comerciales, cómo controlar este tipo de ilícitos, recomendaciones generales, uso y manejo del sistema POS. Se les entregó cartillas de seguridad y volantes con los números telefónicos de seguridad ciudadana. Servicios especiales. Se continúan con los servicios especiales dispuestos por la Gerencia de Seguridad Ciudadana en iglesias y templos, en el Colegio de la Jurisdicción, calles y avenidas con restaurantes de gran afluencia de público, en el Parque María Reyes, con respecto a los tamborileros. El domingo 17 hubo una asistencia de aproximadamente 170 tamborileros. El Óvalo Gutiérrez, las 24 horas. Siete atenciones en el Módulo Santa Cruz. Seguridad en los malecones, puentes del distrito, a cargo de la Brigada Canina, de 16 a 22 horas. El domingo 17 de noviembre se llevó a cabo el programa de adiestramiento de mi mascota en el Parque María Reyes, en donde se adiestró a 112 canes y la asistencia de vecinos fue de 170 personas aproximadamente. Asimismo, las 24 horas del día se hacen servicios en la playa de la jurisdicción. Operativos. En la presente semana se han realizado los siguientes operativos. Cuatro operativos de motos lineales se intervinieron 127 motos, no se registró novedad alguna. Se realizaron siete visitas a obras de construcción, verificando antecedentes y requisitores de un total de 209 obreros. No se encontró ninguna novedad. El comercio ambulatorio, se realizaron 12 operativos, se orientó a 39 ambulantes a retirarse. Siete operativos de lavadores de vehículos, se realizó de comisos de baldes y utensilios, se orientó a 15 lavadores. 12 operativos de recicladores, se retuvo bolsas de reciclaje y fueron puestos a disposición de los camiones compactadores. Se orientó a 57 recicladores. El patrullaje integrado con San Isidro se realizó el martes 19 en la avenida Arequipa, Aramburú. Y también, asimismo, se orientó a 68 taxistas que dormitaban en la vía pública. Eso es todo, señor. Bien, muchas gracias. Ahí tenemos nosotros que poner bastante cuidado y control con relación a estas personas que llegan al malecón, concretamente aquellos que están llegando en las tardes, en realidad todos los días, pero las tardes del domingo, estos tamborilleros. ¿Ha seguido participando el Escuadrón Verde en estas actividades o ya no ha aparecido más el Escuadrón Verde? No, este fin de semana no ha participado, se les va a hacer, se les va a comprometer para... Bueno, yo voy a pedir en función a lo que nos comenta el señor José González Solimano, le pido al secretario técnico que se prepare un oficio para la Policía Nacional porque hay gente que está llegando de otros distritos, lamentablemente, a consumir drogas en Miraflores. Y hay un grupo de personas que llegan los días domingos sobre texto de poder tocar sus tambores, también para el consumo de drogas. Entonces tenemos que involucrar a la comisaría, lamentablemente no está el comandante Pita, pero está su representante acá, para involucrar a la comisaría del sector e involucrar a lo que es el Escuadrón Verde. Hay situaciones que algunas personas quieren además capitalizar con estos hechos. Tenemos identificados claramente quiénes son, en su momento podremos ponerlo sobre la mesa, pero sin perjuicio de eso lo que hay que hacer es trabajar para evitar este tipo de situaciones. Entonces, por favor, Secretario Técnico, usted prepare una comunicación y envíela a la Policía Nacional en cabeza del comisario Néstor Pita y también dirigido a lo que es el Escuadrón Verde para su debida participación. Necesitamos el apoyo de la Policía Nacional en esos aspectos. Muchísimas gracias. Vamos a dar paso. Señor Valenzuela, jefe del área 2, para que nos explique las cosas que se vienen haciendo en su sector. Señor alcalde, señores miembros del Comité de Seguridad Ciudadana, vecinos que nos siguen por una TV, tengan ustedes muy buenos días. El área 2 ha tenido las siguientes intervenciones hasta el día de hoy, 21 de noviembre. Se ha capacitado in situ 47 cambistas y 38 conserjes. Asimismo, el 12 de noviembre, de 8 a 10 horas, se impartió charlas de seguridad a los alumnos de secundaria del Colegio Sorana de Los Ángeles, ubicado en calle Colón, 460, orientándoles en seguridad en la vía pública, en el domicilio, al interior de locales comerciales, sobre diferentes modalidades de extorsión, estafa, así como señales que usan los delincuentes para marcar los domicilios y se les dio a conocer los teléfonos de seguridad ciudadana, de servicio de ambulancia, bomberos y de la Comisaría de Miraflores. Operativos. El área 2 ha realizado los siguientes operativos. Nueve operativos de construcción civil, habiéndose intervenido a un total de 248 obreros sin novedad. Todo eso con apoyo de la Policía Nacional. Asimismo, el área 2 ha realizado cinco operativos de motos lineales, habiéndose intervenido 215 motos, de las cuales 12 fueron puestas a la Comisaría de Miraflores. Los operativos se realizaron el 12 de noviembre, el 14 de noviembre, el 18 de noviembre y el 19 de noviembre. Dichos operativos se realizan en coordinación con el comandante Néstor Pita Herrera, comisario Miraflores y el comandante Freddy Delgado de la Torre, jefe del Departamento de Emergencia Sur 1. Operativos diarios. Se continúa con los operativos dispuestos por la subgerencia de seguridad ciudadana, de lavadores de vehículos en la vía público. Se aprecia, se orienta al retiro en la calle Porta Cuadra 1 y en Libertad Cuadra 2 se recogen los baldes abandonados. De recicladores informales, como se puede apreciar, se orienta a un reciclador informal al retiro de Los Pinos Cuadra 1 con apoyo de la Policía Nacional, se le combina retirarse de la jurisdicción. De exaxizas dormitando, de parantes que obstaculizan a la vía pública en utilización, del comercio informal, se continúa con el patrullaje integrado con serenazgo de barranco, orientación al retiro de personas libando en la vía pública y los operativos en puentes y acantilados. Servicios diversos. Se continúa con los servicios dispuestos por la subgerencia ciudadana en colegios, iglesias, puentes, se continúa imponiendo papeletas educativas a los vehículos mal estacionados. El 9 de noviembre, ahora 0 y 45, personal de serenazgo de servicio en el arco Cuadra 1 observó a un sujeto tendido en el piso en la Cuadra 1 de Bonilla con apoyo de la ambulancia, se le constató el estado extremo de ebriedad. Se hizo llamar a su familia y la cual se puso a buen recaudo agradeciendo la intervención. El 16 de noviembre, ahora 16 y 20, personal de serenazgo de servicio en calles en el Parque Salazar, encuentra un halcón pequeño en las inmediaciones del parque. Tras coordinaciones con la central, se ubica al dueño del AVE a quien se le hace entrega del mismo en la base del área 2, quedando al dueño muy agradecido por la intervención. Se continúa con los operativos diarios en pasaje porta con el apoyo de la unidad canina. El personal de CEIWA continúa prestando servicios en la zona de microcentro, partes y malecones. Intervenciones meritorias, el área 2 ha tenido 14 intervenciones resaltantes. El jueves 7 a las 21 horas, personal de serenazgo de servicio en la zona B capturó a infragante a un par de féminas que estaban abriendo la mochila a un transeúnte en el supermercado, metro de calle ECHEL cuadra 2 con apoyo de la Policía Nacional se le puso a disposición de la Comisaría de Miraflores. El viernes 8 horas, 1 y 35, personal de serenazgo de servicio en pasaje San Ramón retuvo a un sujeto ocasionando disturbios en pasaje Figari por no poder entrar a un local. Al intervenirlo notó que el sujeto portaba un cuchillo de cocina, por lo que se solicitó apoyo policial, poniendo al sujeto a disposición de la Comisaría de Miraflores. El sábado 9 horas 0, 0 y 10, personal de serenazgo de servicio en la avenida Larco Cuadra 1 retuvo a un sujeto en estado de verdad tratando de hurtar una bicicleta encadenada a un establecimiento comercial. Con apoyo de la Policía Nacional se puso a disposición de la Comisaría de Miraflores. El sábado 9 horas, 22 y 50, personal de serenazgo de servicio en Larco Cuadra 1 captó a un menor de edad que había hurtado un celular a una vecina en un local comercial en Alcanfore Cuadra 3 se le puso a disposición de la Comisaría de Miraflores así como a la mujer. El lunes 11 a horas 17 y 40 personal de serenazgo de servicio en la zona 8 capturó un sujeto que había hurtado libros en la librería Ibero, cito en Larco con Bonilla. Con apoyo de la unidad con efectivo policial se le puso a disposición de la Comisaría de Miraflores. El lunes 11 a horas 19 y 30 personal de serenazgo de servicio en la avenida de Aguinal Cuadra 2 capturó a un sujeto que se daba a la fuga tras haber sustraído un celular de la cartera de un transeúnte con apoyo de la Policía Nacional se le puso a disposición de la Comisaría de Miraflores. El miércoles 13 a horas 19 personal de serenazgo de servicio en Alcanfores con Shell capturó en la esquina de Petituar con González Prada y con apoyo de la PNP una fémina que había robado dos celulares a dos contribuyentes el 28 de julio con reducto se la puso a disposición de la Comisaría de Miraflores. El sábado 16 a horas 20 personal de servicio en la zona 10 capturó en la calle San Martín con Larco a una fémina que minutos antes había hurtado una cámara fotográfica a unos transeútes en el Parque Salazar con apoyo de la Policía Nacional se la puso a disposición de la Comisaría de Miraflores. El domingo 17 a horas 9 y 45 personal de Seigüe de Serenago de Servicio en la Avenida Pardo capturó con apoyo de la Policía Nacional un sujeto que había hurtado variedad de productos de la farmacia Mi Farma citó en la Avenida en Pardo cuadra 6 se le puso a disposición de la Comisaría de Miraflores. El domingo 17 a horas 13 y 25 personal de Serenago de Servicio en Chel con los Pinos capturó en la calle Porta con Menavides a una fémina que había hurtado prendas en la tienda Ripley con apoyo de la Policía Nacional se la puso a disposición de la Comisaría de Miraflores. El domingo 17 a horas 21 y 20 personal de Serenago de Servicio en Porta cuadra 1 intervino un sujeto que había ingresado a un locutorio amenazando al personal con un arma blanca con apoyo de la Policía Nacional se la puso a disposición de la Comisaría de Miraflores. El lunes 18 a horas 11 y 50 personal de Serenago de Servicio en Parque Kennedy capturó en pasaje Los Pinos una fémina que había sustraído diversos productos del supermercado Metro de la calle Shell con apoyo de la Policía Nacional se la puso a disposición de la Comisaría de Miraflores. El lunes 18 a horas 14 y 10 personal de Serenago de Servicio en la calle Los Pinos capturó en la Avenida Benavides con Los Pinos a un sujeto dándose a la fuga tras haber hurtado prendas de la tienda Ripley de Shell cuadra 2 con apoyo a la Policía se le puso a disposición de la Comisaría de Miraflores. Y el martes 19 a horas 17 y 10 personal de Serenago de Servicio en Microcentro captó tres menores de edad que se daban a la fuga después de haber hurtado especies de la farmacia FASA cito en la cuadra 1 con apoyo de la Policía Nacional fueron puestos a disposición de la Comisaría de Miraflores. Eso es todo hasta el momento señor alcalde. Bien, siempre estos espacios son espacios de información y de reflexión o sea que yo ofrezco a cualquier persona del comité si quiere hacer algún comentario lo puede hacer también. Sin perjuicio de eso yo voy a mencionar algunas cosas que quería compartir en función a lo que usted acaba de exponer. Me ha venido a la mente algo que me comentaban el día lunes yo estuve en el colegio Mater Purísima en la actividad que yo tengo de visitar los colegios del distrito el alcalde en tu colegio se llama esa actividad estuve a las 8 de la mañana el día lunes y conversando con un grupo de alumnos habían algunas alumnas que me decían que cuando pasan cerca a las construcciones situaciones de construcción civil hay situaciones de acoso hay situaciones no muy gratas para ellas entonces yo quisiera siempre que estemos lo más atentos posibles con relación a los lugares donde hay construcción civil porque hay hechos que no necesariamente son los mejores hay que corregirlos o prevenirlos sobre todo y por otro lado esto me ha hecho acordar que el día me parece que también fue el día lunes por la noche en las inmediaciones no es el área 2 sino es el área 1 en las inmediaciones de la casa de una conocida periodista se encontró una persona un acosador ya nos hemos comunicado con la periodista del caso le hemos dicho lo que se ha hecho de parte de la municipalidad y he pedido que se redoble el patrullaje policial en la zona donde vive esta persona porque ese es un acosador que ya está dando vueltas hace algún rato por ahí y he pedido también que el serenazgo lo que haga es tener un táctico cercano a la casa de la periodista vamos a estar muy atentos con relación a eso no menciono nombres para mantener identidades protegidas digamos pero esto se sabe muy bien lo sabe ya el comandante Néstor Pita lo sabe también Augusto Vega como secretario técnico y además como gerente de seguridad ciudadana de Miraflores otro de los temas que veo por ejemplo y que es una constante de parte del comité distrital de seguridad ciudadana es que seguimos con la capacitación de cambistas eso es muy positivo hay que insistir con dos cosas creería yo por un lado con la capacitación a los cambistas que viene trayendo buenos resultados pero por otro lado con los operativos conjuntos con la policía nacional con relación a las motos lineales porque la situación que yo describo se ha realizado en virtud de que ayer se utilizaron motos lineales una o dos no sé cuántas han sido exactamente tres motos lineales para avaliar a estos cambistas entonces hay que estar muy atentos con relación a esta problemática que hay en Lima y que pues en este caso gracias a Dios no nos ha afectado a nosotros pero sí a un distrito vecino otro de los temas que quería pedir y concretamente ya tiene que ver con el área 2 es seguir apoyando el trabajo que se hace a través de los inspectores no lo veo Armando Mendoza está Armando Mendoza los inspectores de tránsito con el serenazgo y también con la policía de tránsito porque como quiera que tenemos algunas calles cerradas Larco por ejemplo que se está trabajando tenemos también la zona de González Prada próximamente entraremos a Vidal etcétera tenemos que darle mucha fluidez al tránsito entonces hay algunas personas insensibles que se paran en zonas donde no se pueden parar hoy veía muy temprano también una persona que en pleno Shell paró su auto porque le provocó bajarse a comprar un periódico a un kiosco y dejó el auto estacionado y cuando se le dijo oiga señor no, no un ratito pues voy a comprar mi periódico diciendo no pasa nada no pasa nada y eso es la falta de conciencia de la persona porque atrás comenzaban a pararse los autos y hacía este mal estacionamiento hacía dificultoso poder circular por Shell entonces tenemos nosotros que corregir estas malas conductas de las personas y creo que la corrección más adecuada es la posibilidad hay que estudiar quien tiene esa facultad de imposición de sanciones y si no hay facultad para imponer sanciones en ese minuto por lo menos ponerle su sticker amarillo que dice yo estaciono pésimo y hacer que se muevan hay que invitar a la gente a que se mueva no podemos permitir que personas que no tienen conciencia nos estén generando daño con el tráfico entonces hay que reforzar estos temas en las zonas de 10 Canseco Shell Benavides todo el entorno a la obra de la avenida Larco muy bien gracias señor Valenzuela por la intervención vamos a darle el uso de la palabra perdón acá el señor Carrera quería hacer no sé si es una pregunta o un comentario lo liberamos entonces al señor Valenzuela vamos haciendo que vaya pasando el señor Pinsas y adelante con su comentario señor Carrera señor alcalde muy buenos días señores de Mira TV muy buenos días con toda la mesa y a favor de Dios estamos acá señor alcalde justamente en la exposición del área 2 quería resaltar algo el viernes pasado hablamos de estadísticas y justamente usted tocó que era el área 8 el área 7 son las zonas más visitadas más visitadas porque tenemos la concentración de locales importantes comerciales fíjese usted que en la exposición hay tiendas comerciales que tienen su empresa de seguridad privada y nosotros perdón la palabra nosotros como comité pero el serenazgo de Miraflores tiene que hacer la función de empleado de ellos y por qué empleado de ellos para que el televidente nos vea de la puerta para adentro es responsabilidad de local comercial en donde tienen cámaras en donde tienen personal y deberían estar constantemente vigilando ellos ¿qué hacen? ¿se les escapa el ladrón? no uno varios o simplemente no tienen una vigilancia ¿y quién es el primer anillo? seguridad ciudadana de Miraflores luego claro viene la policía nacional a proceder conjuntamente con el serenazgo de Miraflores yo como vecino como representante de los vecinos pido por favor a la policía nacional que tenemos focalizado donde está la delincuencia un poquito más de trabajo de inteligencia lo digo como civil y como ciudadano a nosotros nos visitan más de medio millón de personas flotantes y en los locales comerciales más aún es una inquietud como vecino la segunda es cierto he trabajado conjuntamente con el personal de seguridad ciudadana y hay locales comerciales que no quieren o juntar o adherir sus cámaras de vigilancia y no quieren poner cámaras de vigilancia quiero comunicarle esto a los vecinos le hemos pedido y he visto ahora en el informe que son locales comerciales que son residentes en sus robos y quienes los salvan nosotros la municipalidad de Miraflores el serenazgo de Miraflores esto es lo traigo a relación a la estadística y la estadística me resalta que no es descuido nuestro no es descuido de este comité ni mucho menos de acá del coronel que preside la gerencia de seguridad ciudadana es de estos locales comerciales que es interno más no externo esa era la acotación que quería hacer muchas gracias señor Carrera bien muchas gracias señor Carrera por su intervención vamos a darle el uso de la palabra al señor Pinsas adelante señor Juan Pinsas señor alcalde integrante del comité de seguridad distrital vecino de Miraflores en el área 3 ya han realizado las siguientes actividades se continúa con el patrullaje integrado en las zonas limítrofes con Surquillo Surco y Barranco así mismo se han efectuado los siguientes operativos en moto lineal y vehículos mayores en los siguientes lugares el día miércoles 13 de noviembre en la intersección de República Panamá con 28 de julio participación de la Comisaría de San Antonio Lima Tránsito Sur y Emergencia Sur se han intervenido 37 motos y 73 vehículos mayores el día lunes 11 de noviembre con participación de la Comisaría de San Antonio se intervinieron 20 motos lineales y 25 vehículos mayores el día jueves 14 de noviembre en la intersección de la avenida 28 de julio con la avenida Reducto participación de la Comisaría de San Antonio Tránsito Sur 1 y Emergencia 1 28 motos lineales y 20 vehículos mayores el día lunes 18 de noviembre en la intersección de la avenida República Panamá con 28 de julio con la participación de la Comisaría de San Antonio se intervinieron 50 motos lineales y 43 vehículos mayores el día jueves 21 de noviembre se registró el operativo en la avenida República Panamá con la intersección de la avenida Carás con el apoyo de la Comisaría de San Antonio interviniéndose 30 vehículos menores y 25 vehículos mayores haciendo un total de 165 motos lineales intervenidas y 186 vehículos mayores también se efectuaron operativos de construcción civil el día jueves 14 de noviembre en la calle Banda en intersección con Jorge Leguía se intervinieron 31 obreros el día lunes 18 en la calle Pablo Ugarriza cuadra 2 se intervinieron a 58 obreros todos sin novedad actividades realizadas el día de viernes 8 de noviembre en apoyo al CAM y con coordinación con el área de desarrollo humano se realizó en el local del colegio Juan Alarco Edammer una exposición sobre seguridad ciudadana dirigido a los alumnos que participaron en el tercer congreso de defensores escolares 2013 contándose con un aproximado de 250 estudiantes de los colegios Villarreal Sipión Lona la reparación e independencia el día jueves 21 se realizó una visita al nido La Merced se coordinó la participación de las profesoras con recomendaciones de seguridad y se repartió tarjetas de motivación sobre seguridad a 50 niños del local intervenciones resaltantes el día sábado 9 de noviembre se intervino a la persona de María Elena Ramírez quien había venía siendo acusada por hurto de prendas desvestidas del interior de un centro comercial en el Ovalo Higueret por parte de la señora Virginia Ayala poniendo a disposición de la intervenida a la comisaría de San Antonio en Amago Incendio participó el integrante de patriaje integrado con Barranco sereno motorizado que ayudó al personal de serenazgo de Barranco y a la compañía de bomberos de Barranco en la atención a los heridos para ponerlos en buen recaudo asimismo se apoyó la intervención del suboficial de tercera Cárdenas Pardo José de Lima Sur Tránsito Lima Sur 1 que había intervenido al vehículo de transporte público de placa A3Y795 conducido por el señor Calvo Quisper Raúl quien pretendió sobornar un billete de 20 soles al funcionario policial Finalmente el sereno de servicio en el centro comercial Aurora observa el ingreso sospechoso de dos personas de sexo masculino al interior del edificio ubicado en la calle Luis Ares Serebe 231 coordina con el vigilante pide el apoyo a un efectivo policial interviene a los sospechosos que fueron sorprendidos tocando timbres de los departamentos sin dar razón a alguna de su presencia fueron trasladados a la comisaría de San Antonio eso es todo señor alcalde bien muchas gracias no sé si hay alguna intervención de algún miembro del comité que quiera hacer algún comentario si no lo hubiese vamos entonces a hacerle el uso de la palabra a los comisarios o representantes de los comisarios en este caso al representante del comisario de la comisaría central de aquí de Miraflores por favor le pido que pueda hacer el uso de la palabra va a comenzar entonces el comisario Mayor Rojas muchas gracias señor alcalde efectivamente como lo acaba de manifestar el comandante Pinta perdón comandante Pinsas los operativos conjuntos se vienen realizando más intensamente comprendemos de que para algunos conductores es un poquito molestoso esta clase de operativos pero estamos conscientes que es la única forma de frenar un poco la violencia que por un momento se presentó en Miraflores entonces los operativos especialmente en motos lineales la disposición es realizarlo en forma diaria y en forma conjunta con otras unidades como escuadrón de emergencia y tránsito lo hacemos hasta en dos o tres oportunidades a la semana del cual ha resultado bastante fructífero ya que se ve que transitan menos motos lineales por la jurisdicción de San Antonio asimismo el día de ayer en hora de la madrugada se realizó el operativo conjunto con el jurado nacional de elecciones representante del ministerio público y también con participación de los vehículos de serenazgo para verificar que el expendio de bebidas alcohólicas en la jurisdicción de San Antonio con motivo de las próximas elecciones que se realizarán el día domingo al respecto también ya se realizó el plan operativo correspondiente para garantizar a todas las personas para que realicen su votación el día domingo con motivo de estas elecciones están considerados en la comisaría de San Antonio ocho colegios del cual también se coordinó con el comandante Pinsas para brindar las garantías a todas las personas que van a hacer su votación para el cual recomiendo que eviten en lo posible de constituirse esos lugares sin los vehículos particulares para evitar el congestionamiento vehicular por último continuamos con las rondas y capacitaciones permanentes a los cambistas en formas inopinadas en todo aquello que todos cambistas que se encuentran dentro de la jurisdicción de la comisaría de San Antonio Muchas gracias no sé si hay alguna intervención con relación a lo señalado por el mayor Rojas si no hay intervenciones ahora sí le damos el uso de la palabra al representante de la comisaría central de aquí de Miraflores Buenos días señor alcalde buenos días señores participantes del CODIC para hacerle conocimiento que desde el día 18 de noviembre se vienen prestando servicios en 10 hoteles de la jurisdicción donde se alojan participantes de 11 países sudamericanos que compiten en el 17º Juegos Deportivos Bolivarianos justamente en estos momentos se está llevándose a cabo en el circuito de playa la disciplina de ciclismo ruta contra el reloj donde se encuentra el comandante Pita comisario de Miraflores asimismo hacer conocer a la opinión pública y a nombre del señor comandante y personal de la comisaría de Miraflores agradecerle al señor alcalde por la reparación en su totalidad de un vehículo patrullero el cual estaba inoperativo desde el año 2011 el cual ha sido entregado el día miércoles en óptimas condiciones de operatividad lo cual se está sumando al patrullaje para la seguridad integral del distrito asimismo para las elecciones municipales se ha previsto la seguridad externa en 13 colegios de la jurisdicción que albergan 269 mesas de sufragio para un aproximado de 60 mil 614 electores y hace una recomendación y conocimiento a la opinión pública que desde el día de hoy a las 00 horas rige la denominada ley seca ley que establece que 48 horas antes del día de la votación y hasta el mediodía del día siguiente se prohíbe la venta de bebidas alcohólicas y a partir de las 00 horas del día 23 de noviembre va a decir el día de mañana 00 horas se prohíbe personas que por personas civiles que porten arma o tengan licencia esta es la porte en 24 horas antes y durante las elecciones está prohibido portar armas para personas civiles que tengan licencia eso es todo señor Párez gracias bien muchas gracias va a ser importante que estemos todos atentos para brindar la mayor seguridad el día domingo hay gente que sale de sus casas deja las casas solas hay gente que va a ir también con sus vehículos y creo que la recomendación que ha dado aquí el mayor Rojas es importante que la gente trate de ir a pie trate de ir de otra forma para poder no generar congestiones en los lugares donde hay votación pero en todo en todo caso lo que tenemos nosotros que digamos duplicar es el tema de la prevención para ese día domingo hay que estar muy atentos para que no vaya a haber alguna ocurrencia en el distrito hay actividades como por ejemplo Renuévate con Miraflores que no se van a realizar el domingo por razones obvias para poder permitir que las personas que normalmente trabajan en estas actividades puedan ir a votar y que también las personas que se benefician con Renuévate con Miraflores pues ese día también tengan la posibilidad de ir a votar temprano y no estén necesariamente en los alrededores de aquí de la municipalidad bien hemos terminado entonces esta etapa expositiva tanto de las áreas como de los responsables de las comisarías y me pide hacer el uso de la palabra la capitana Cardeña adelante por favor capitana Cardeña gracias buenos días señor alcalde que es comisario de la comisaría de mujeres y que está adscrita aquí al comité adelante por favor capitana gracias buenos días miembros del comité distrital de seguridad ciudadana Miraflores coincidentemente el día domingo es el día de las elecciones y también es el día internacional de la no violencia familiar este tema se ha estado tocando en varias reuniones es un tema álgido porque está subiendo los índices de violencia familiar por este motivo las diferentes comisarías de familia de la policía nacional del Perú las comisarías de mujeres a nivel todo Lima aparte del trabajo operativo del trabajo que se viene realizando propias de todas las comisarías estamos complementando esto con un trabajo de prevención y a nivel todo Lima se está repartiendo un material alusivo a la no violencia familiar concerniente en lo que es la ruta policial las estrategias que se puede optar para en favor de cualquier víctima de violencia para que pueda acudir a las diferentes instituciones que trabajan con relación a este tema desde la semana pasada hemos ingresado a Miraflores con este material y estamos repartiendo y también lo pongo a disposición del CODISEC para que puedan utilizarlo de la mejor manera así mismo se ha dado inicio a partir del día miércoles con una serie de actividades propias de la comisaría de familia en la cual la cual comando y está considerado también Miraflores en una actividad que estamos realizando eso es todo gracias señor alcalde muchísimas gracias también por la exposición de la capitana Blanca Cardeña no sé si hay algún otro miembro me parece la señora Carmela Segovia está pidiendo el uso de la palabra adelante por favor señora Carmela muy buenos días señor alcalde miembros del comité traigo un pedido muy especial de la zona de los vecinos de la zona 7b ya que el colegio Villa María lo utilizan las calles todas las calles adyacentes sus carros como playas de estacionamiento ellos piden que por favor señor alcalde ya que han comprado el colegio ha comprado un terreno adyacente si por favor le sugieran para que construyan su playa de estacionamiento porque la verdad desde que ellos dicen ya estamos hartos de que se conviertan todas nuestras calles en playas de estacionamiento y por favor que construyan o que compren otro terreno y construyan su playa de estacionamiento y los pases peatonales no respetan todos los días es el eterno problema señor alcalde por favor en segundo término también piden de que por favor en nuestra revista nuevamente se pusiera la denuncia de la cultura que sucede la he escuchado muy atentamente de las alumnas y esto ocurre casi siempre entonces conversando con no solo con alumnas sino con señoritas yo les digo pero ¿por qué ustedes no van y sientan su denuncia en la comisaría? y me responden que tienen miedo que tienen vergüenza entonces algunos vecinos me dicen señora por favor en la revista a ver que nuevamente nos pongan para que nosotros nuevamente hagamos esa denuncia de la cultura tenemos miedo ¿sabe por qué? me dicen las jovencitas pero ¿por qué tienen miedo? vamos a la comisaría y ahí nos empiezan a poner todos nuestros datos y ya estamos yo creo que ya y es peligroso para nosotros entonces no sé de qué manera podríamos hacer que nuestra revista se lea y se diga de qué manera pueden ir a sentar esa denuncia y que no tengan miedo sin duda hay que generar una cultura de denuncia de poder hacer que las personas se sientan cómodas de expresar las cosas porque este es un espacio donde todos tenemos que vivir con dignidad solo tengo una pregunta señora Carmela ¿por qué le llama denuncia de la cultura? eso ha dicho ¿no? denuncia de la cultura ¿le he entendido? ahí, ahí, ahí correcto cultura perfecto pensé que tenía algún otro significado sí queda como parte de una evaluación sin duda que sí le vamos a dar uso la palabra al comandante Bastas representante de la compañía de bomberos número 28 de Miraflores adelante señor Bastas señor alcalde señor del comité muy buenos días mi inquietud más que nada era ver la posibilidad de señalizar las esquinas en las calles de Ocharán Colón yo soy aparte de bomberos soy piloto voluntario como oficial de la compañía de bomberos y manejo las autobombas tenemos bastante dificultad con las autobombas que son mucho más pequeñas que la la escala telescópica nueva que tenemos y nos es muy difícil doblar en las esquinas y en las zonas de Ocharán Colón José González los carros están estacionando muy a la esquina y no podemos dar la vuelta tenemos que buscar otro acceso en caso de un siniestro Dios no lo quiera más grande va a ser muy lamentable las pérdidas que se puedan ocasionar por esa gente que se estaciona en las esquinas en las líneas amarillas frente a los hidrantes y deberíamos poner un alto a esto señor alcaldesero a mi preocupación muchas gracias totalmente válida la preocupación vamos a hacer una coordinación tanto con el señor Mendoza que se encuentra aquí que tiene el conocimiento de qué tipo de señales hay que poner exactamente en la zona él ha logrado pintar varios de los cruces del distrito que ya van trayendo algunos resultados la gente comienza a respetar esos cruces pero tiene que hacer una coordinación también con el ingeniero Moreno de obras públicas para poder atender el pedido que es absolutamente válido hay que permitir que las unidades bomberiles puedan llegar a los espacios a donde tienen que atender y eso se logra pues justamente evitando que hayan carros mal estacionados que hayan carros que se pongan muy a la esquina o que obstruyan el tránsito en zonas donde no tienen por qué obstruir el tránsito entonces esa coordinación queda hecha y también aprovechamos que están los representantes de tránsito acá para poder pedir el apoyo continuo y cotidiano de estas situaciones para que la ciudad esté preparada para que si hay alguna emergencia los bomberos no se vean impedidos de llegar a la zona donde esta emergencia se produce lo importante también de esta reunión sabiendo que está la la señora Rosa Bianchi sí acá está es que yo quiero que vaya usted conociendo a las personas responsables hemos escuchado algunas intervenciones tanto de la parte civil pero también quiero que se vaya familiarizando con los responsables de las comisarías hoy no está el comandante Néstor Pita porque nos han anunciado que está en la en la carrera de bicicletas lo que no sabemos es si está participando o cuidando la carrera todos presumimos que es lo segundo pero está el capitán ya Ravena ¿no es cierto? ya Barrena que está reemplazándolo y entonces es importante que se pueda tener ese contacto también tenemos nosotros al mayor Rojas de la comisaría de San Antonio y hoy no tenemos al comandante Córdoba tampoco pero está su su reemplazante que es la persona que ve los temas de turismo me gustaría que también puedan tener el contacto para ya ir desarrollando estos vínculos es cierto alguien me decía falta mucho tiempo para la actividad del año 2015 pero si no somos previsores de pronto nos encontramos con la actividad y no terminamos nunca de hacer las coordinaciones del caso lo mismo con la comandancia de bomberos me interesa que estén también en contacto para la prevención que pueda darse la capitana Blanca Cardeña de la comisaría de mujeres que también tiene un rol importantísimo sobre todo por lo que es trata de personas en el distrito y hay que evitar que estas situaciones se puedan dar en esas fechas entonces creo que es un primer momento como para poder hacer contactos y poder desarrollar los mismos bien no sé si hay alguna otra intervención si le damos el uso la palabra al doctor Carlos Contreras gerente de desarrollo humano para comunicar a todos buenos días nos ha llegado un comunicado o una carta de la mesa de concertación para la lucha contra la pobreza donde nos hace mención que la institución la municipalidad ha sido distinguida con el premio nacional compromiso por el buen trato para la niñez y la adolescencia en mérito al trabajo que se viene realizando en la municipalidad en favor de ellos y esto va a ser entregado la próxima semana el día viernes ha quedado usted como persona responsable para ir a recibir ese premio doctor Contreras muy bien es un premio más que nos llena de orgullo pero siempre digo no solamente de orgullo sino de nos hace que nos comprometamos más con el trabajo que estamos realizando muy bien alguna otra intervención si no hubiese vamos a darle el uso de la palabra a la señora Carmela en segunda intervención y después de eso vamos a levantar la sesión para que las personas que puedan acompañarnos a la romería a la tumba del señor Juan Briceño podamos participar en la misma adelante va a haber movilidad cortesía de serenazgos se está poniendo una una cúster a disposición de las personas que quieran ir y está estacionada ya esperando para poder nos llevar a los que querramos usar esa movilidad que además es ecoeficiente para no estar llevando varios autos señora Carmela tiene usted la palabra señor alcalde como medidas de prevención para los adolescentes la comisaría de Miraflores la oficina de participación de seguridad ciudadana está haciendo juegos deportivos fútbol y volei primero lo han hecho entre colegios y ahora lo están haciendo también cruzando fronteras lo están haciendo con otros distritos además de eso se está dando también charlas a los a los vigilantes y a los a los conserjes y a los taxistas charlas de prevención creo que este trabajo en conjunto nos está dando buenos resultados porque estamos viendo que también nuestra municipalidad en las diferentes áreas las están dando trabajando en conjunto creo que estamos vamos a salir mejor gracias señor alcalde muchas gracias bien no hay más temas entonces por el momento levantamos la sesión siempre Dios mediante para podernos ver la próxima semana muchas gracias y pues a seguir trabajando por la seguridad ciudadana del distrito gracias